Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Tengo dos camisas Una blanca, una negra Y me gustan mucho Me las dio mi negra Ayer no hice la visita A la novia mía Y todas curiosas Así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones ¿O quieres que yo te dé También los pantalones? ¡Wii! ¡Así! ¡Ya qué problema! ¡Gracias! ¡Gracias!